FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con el Dr. Juan José Pagani, Director de la Unidad Nacional e Internacional de Quemados, como así también Jefe de Servicio de CITE, Servicio Interdisciplinario de Heridas Crónicas de la Clínica El Buen Pastor de La Matanza. Argentina, ¿es un país avanzado en esta especialidad médica? Sí, de hecho sí. Entre otras cosas, hay que recordar que Argentina tiene el único hospital de quemados en el mundo en la especialidad. Hasta hace no tantos años había otro hospital en República Checa, pero cerró. El resto de las unidades de quemados pertenecen a hospitales generales, de las cuales el servicio de quemados es una unidad más. El hospital de quemados de la Ciudad de Buenos Aires es el único en la especialidad en el mundo. En nuestro caso, el servicio UNIC en Clínica El Buen Pastor es el único servicio en la provincia de Buenos Aires. Por cuestiones operativas, políticas, los servicios de quemados en la provincia de Buenos Aires fueron cerrando y el único que queda hoy en día es el nuestro y el de La Plata, el del Hospital Sol Ludovica. ¿Por qué es un servicio interdisciplinario? Esta patología es tan compleja, tan demandante, que es necesario contar con un equipo muy bien formado, con mucha congruencia en su trabajo, porque necesita de un soporte de médicos clínicos, cirujanos, ortopedistas, enfermería, nutrición, psicología, psiquiatría, instrumentadoras quirúrgicas que manejen el tema. Es decir, este es uno de los motivos por los cuales no hay muchos lugares en donde esta especialidad se pueda tratar. En otros países del mundo, obviamente con otro soporte, sí, ahí tenemos más cantidad. Hoy, a través de la Asociación Argentina de Quemaduras, estamos haciendo un relevamiento en la República Argentina de todos los centros para tratar de llegar a cada uno y justamente tener no solamente datos a nivel epidemiológico nacionales, sino también buscar una forma de conectarnos y crear pautas médicas, asesoramiento, que nos permitan trabajar más en conjunto. Porque en todos los servicios de salud privados o estatales no existe esta especialidad tan importante. Como dije, el paciente quemado grave es muy complejo. Necesita mucho soporte asistencial y si se quiere es la fusión de muchas especialidades. Aquel que se dedica a pacientes quemados es necesario que maneje una cantidad de datos y acciones de otras especialidades muy similar a lo que sucede con el paciente politraumatizado. Entonces, no solamente debe tener los conocimientos el médico en cuanto a la lesión en sí, sino de traumatología, psicología, psiquiatría, cirugía general. Es muy complejo y la formación de un médico para poder desarrollar esta actividad es ardua. ¿Aumentó las estadísticas del servicio por casos de femicidios o accidentes caseros? La pregunta es muy interesante, sobre todo porque nosotros no manejamos el concepto de accidente como se hace a nivel popular. Para nosotros la palabra accidente tiene otra variable. Accidente es un conjunto de factores que se dan en determinado momento y que determinan un hecho grave. Este momento que se está viviendo ofrece la posibilidad de que uno cometa errores, miedo, angustia y sobre todo en el hogar, y sobre todo en hogares donde hay muchos chicos y el sitio es pequeño. Muchos chicos están en la cocina, hemos cursado el invierno. Este estrés, esta situación límite, pandemial, da la posibilidad que uno cometa errores. Esos errores, que pueden ser de cualquier tipo, nosotros vivimos con las quemaduras, queriendo encender una estufa, acercarse a una estufa con ropa de nylon. Chicos que están en la cocina y que vuelcan un jarro con líquido caliente. Las madres que están agobiadas por todo, hay un conjunto de factores y cometen ese error. Es decir, el concepto está en los errores que cometemos nosotros y que determinan, en nuestro caso, la lesión quemadura. ¿Cuál sería la recomendación para accidentes caseros y cómo podemos actuar? En general, lo que vemos son muchas heridas quemaduras por líquidos calientes. En general, las lesiones por líquidos calientes no son tan profundas. Pero mucho entra por la vista y el dolor arden, duelen. Y la gente tiene la fantasía de todo lo que va a pasar después, es más o menos cómo encontrar al diablo. La quemadura no deja de ser una herida. Por lo tanto, debemos darle la importancia que tiene en ese momento y mantenerla limpia. No colocarle medicamentos caseros como tomate, palta, loevera, dentífrico u otros productos medicamentosos que generalmente son otorgados por los farmacéuticos. Cada quemadura tiene sus características. No es lo mismo una quemadura por líquidos calientes que por elementos radioactivos, que por metales calientes, por electricidad. Cada una tiene sus características y su gravedad. ¿Qué tipo de protocolos utilizar? En relación a los protocolos, creo que puedo hablar por prácticamente toda Ibero-Latinoamérica. Utilizamos los otorgados o los desarrollados por la ISBI, la International Society for Birth Injuries, con pequeñas modificaciones que están en relación con temáticas o con la estructura social de cada país. Amén de la pandemia, ¿se han realizado jornadas de información dirigidas a la comunidad sobre esta temática? Todos los años, la Asociación Argentina de Quemaduras, creo que muchos de los importantes servicios que hay en la República Argentina, hacen cursos para médicos, enfermeros, personal dentro de la parte asistencial, en la especialidad de quemaduras. ¿Hay algún curso de primeros auxilios para poder actuar en casos de emergencia para la población en general? Con respecto al tema puntual de la pregunta, a nivel de la población, pocos. En general, las veces que ya sea por una, por asociaciones, a nivel local nuestro, hemos querido llevarlo a la práctica. No ha tenido mucha repercusión porque no es algo agradable de ver. Por otro lado, creo que hay una cuestión de vanidad en donde todos pensamos que no nos vamos a quemar, que a nosotros nos va a suceder. Creo que esto es un patrón. Tal vez suceda lo mismo en esta pandemia. Todos creemos que a nosotros nos va a pasar. Pero la quemadura en particular tiene el detalle de la visión. Nosotros vemos la repercusión de un cáncer en una persona y cómo con el tiempo la persona se va consumiendo por la enfermedad. En la quemadura vemos lo que no queremos ver, lo que duele. Lo tenemos ahí a simple vista. Y no solamente está lo que se ve, sino lo que se siente, el dolor. Y después está la fantasía. ¿Cómo voy a quedar? Las expresiones que hemos recogido en videos, charlas, son muy densas. Y eso hace que exista una cuestión de rechazo para ver, tomar en cuenta lo que puede suceder si uno no presta atención. De todas formas, sí, todos los años hacemos una, dos charlas. Algunos años hemos hecho hasta tres para la comunidad, para que la gente tome conciencia que es algo que se puede prevenir. Es algo que podemos, incluso cuando ya se ha producido, podemos controlar. Pero necesitamos también que las personas formen parte del equipo. Ellos tienen que, de alguna manera, no sé si la palabra es exacta, pero perder el miedo y decir, bueno, me quemé, voy a estar, no voy a quedar desfigurado, no voy a quedar de esta manera. Hoy tenemos los recursos necesarios, voy a poner todo, voy a ir al médico, voy a hacer lo que me dicen. La minoría es la que decide participar del equipo. La mayoría tienen otros intereses más importantes, quizás, trabajar, su familia, tratan de volver lo antes posible, pero olvidan lo que es la rehabilitación. No pueden o no tienen lugar para ello porque no tienen el soporte. Entonces, ahí es donde las secuelas aprovechan la oportunidad para instalarse y después cuesta mucho resolverlas. El paciente quemado, en general, y el paciente gran quemado, entre comillas, es un paciente sumamente complejo. A veces parece que uno mira a través del ojo de la cerradura porque lo que se ve es lo que llama más la atención, que es la lesión quemadura. Pero hay que recordar que las personas padecen otras enfermedades. Y como dije, en el caso de los grandes quemados, a ellos se asocian el resto de las patologías, de las enfermedades que padecen las personas. Entonces, cuando llegan, continúan con sus patologías de base. No dejan de ser diabéticos, hipertensos, pueden ser mujeres embarazadas, o toda la gama de posibilidades de enfermedades que puede presentar una persona, a las cuales se suma la quemadura. Eso transforma, como dije, a los pacientes con grandes quemaduras en sumamente complejos para su manejo. Pasó por sexto día el doctor Juan José Pagani, jefe de Servicio Interdisciplinario de Heridas Crónicas de la Clínica del Buen Pastor de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.